Cerca de 2.000 bicicletas como esta que tengo en mis manos circulan cada día por el centro de la capital zaragozana. Seguro que las han visto. Lo que no sé es si siempre las han visto bien aparcadas. Una, por favor, muy buena. Ayúdame a aparcar esta bicicleta. Claro que sí. Pues mira, vas en muy buena dirección. Siempre que nos encontremos con un aparcabicis es la preferencia dejarlo. Si no hay aparcabicis tenemos aceras de más de 3 metros que también se pueden dejar. Estas son las dos opciones legales porque más de una vez las he visto tiradas por la calle. Correcto. Y aquí es donde ponemos hincapié en que esto se nos reporte, se nos avise y sobre todo al usuario que lo hace que no lo haga. Estáis teniendo algunos problemillas con el vandalismo. Sí. Hemos detectado casos. Son normales. Todo servicio público tiene cierto vandalismo. ¿Qué debemos hacer si vamos un día por la calle, cogemos una bici y nos encontramos que, por ejemplo, pues tiene los frenos cortados o cualquier otro desperfecto? Si ves o si se detecta algún desperfecto, reportarlo. Nosotros en nuestra aplicación tenemos un apartado donde se puede reportar perfectamente, se le da el icono de reportar, se dice cuál es el problema, se escanea el código QR de la bici y esto nos llega automáticamente. Esa bici se inhabilita para el próximo usuario y nuestro equipo la pasa a recoger inmediatamente para repararla. ¿Y qué pasa una vez que recibís ese reporte? Pues te lo enseño. Si quieres vamos a nuestro almacén donde tenemos ahí el equipo de operaciones, vemos un poco cómo les llega la incidencia, cómo recogen la bicicleta, la reparan, la denuncian, etc. Vamos, vamos. Ya estamos tardando. Ah, pero no vamos en bici. Como quieras. Bueno, pues estamos aquí ya en nuestra oficina, en el almacén de Mobike de Zaragoza. Este es Gerard, director de operaciones de Mobike. Está mirando un poco los incidentes que hemos tenido en el día. ¿Cómo va el día, Gerard? ¿Muchos reportes? Pues de momento no, pero el reporte que acaba de hacer una PIAG nos acaba de llegar al equipo de operaciones, con lo cual ya estamos preparados para, sobre todo, analizar cuál ha sido el problema, ir a ver la bicicleta y, en el caso de que necesite un mantenimiento, pues intervenirla y llevarla al taller. Os acompaño. ¿Os acompañas? Vamos. Eric, tú eres uno de los operarios que normalmente va a buscar estas bicicletas. ¿Te encuentras cosas muy fuertes o de normal no? De normal no hay cosas muy extraordinarias. Sí que alguna vez nos hemos encontrado un tema de que alguna bicicleta hemos ido a buscar, está alguna furgoneta o eso es lo más raro que nos puede pasar. Tradicionalmente incidencias son leves y pocas, la verdad. Tú sueles llevar el móvil, ¿no?, con la aplicación y como están geolocalizadas, ya te dicen dónde está la bicicleta. En el punto exacto siempre vamos al GPS, nunca falla y siempre vamos al punto exacto de la bicicleta. Es esa, ¿no? Así es. Como puedes ver aquí, nosotros en el mapa la bici que ya nos había reportado una app la tenemos aquí. Efectivamente, como había dicho el reporte de usuario, no tiene sillín. No tiene sillín y tiene un pedal. Así es. Efectivamente, este usuario nos reportó que no tenía sillín y el anterior que no tenía pedal. Con lo cual, es importante que los usuarios nos vayan reportando este tipo de incidencias para que nosotros las revisamos. Nosotros no solamente vamos de esta forma reactiva a buscar las bicicletas, sino lo que hacemos es pasarle esta información a alto y ellos luego se encargan de, sobre todo, perseguir estos casos. Con toda esta información lo que nosotros hacemos es prescribir unas acciones concretas para prevenir precisamente los puntos que son más conflictivos, en qué horario son más conflictivos. ¿Dónde van a parar estas denuncias? ¿Llegan a buen fin? Pues algunas sí. Lo que hacemos sobre todo es conseguir llevar el trámite legal y poder estudiar dónde van a parar todas las bicicletas y que la policía también tenga conocimiento de los puntos que son más conflictivos también para tener más ojos atentos a estos actos de vandalismo. ¿Tenéis un caso ganado ya? Sí. ¿No sé cuál ha sido la resolución? La resolución fue una condena, una pena de multa, que si no la paga tendrá 14 días de prisión. Y la verdad es que esperamos que este usuario, y que también se haya hecho eco tanto vosotros como otros medios en Aragón, pues sirva para otros usuarios que no intenten apropiarse indebidamente de estas bicicletas.